¿Cómo te llamas? Somos míos a Belgrado, venimos de Córdoba y bueno, ha empezado un placer estar aquí, ¿no? Y... Un poquito de... Unos cabelabes de Cortáva, ¿no? Unos cabelabes de Cortáva y... Nada, yo que sé. Es un placer compartir aquí con... con la gente de Córdoba y... y nada, ahora lo importante lo dice él. Sobre el nombre, que nos lo pregunta mucha gente, pues no... no tiene mucho misterio. Normalmente es que estábamos haciendo una serie de canciones sobre simbología de Europa del Este y tal, y salió una frase que le había ido a Belgrado y se quedó de nombre, porque... teníamos un concierto y no sabía hacer cuál es nada. Puesto por eso. No sé, simplemente nos gustaba un poco la simbología, en plan el Danubio, ese tipo de cosas que... parece tan exótica, así a priori y luego en realidad, ¿no? Pero bueno... No hemos estado en Belgrado, nadie cree. No hemos estado en Belgrado. No hemos estado en Belgrado. Que nos haya encantado la ciudad ahí, digamos. Sí, sí. Bonita ciudad. No la conozco. Y... Bueno, las letras, tío, eh. ¿Pues las letras? Pues no sé, las letras hablo un poco de... los problemas que tiene todo el mundo, ¿no? Sobre todo desamores y cosas así. Para vender, para vender. Ya habéis visto que la música es... la típica que suena en la radio y... es todo para vender. Sí. A veces, pues bueno, lo encriptamos un poco, ¿no? Lo... lo escondemos un poco... así, pues con metáforas y eso, ¿no? Yo... ¿Qué es el Grand Andrés? ¿El Grand Andrés? Bueno... Eso es lo que ya sabéis, ¿no? No, son metáforas, realmente. Algunas un poco más personales, otras más... bueno, entendí. Empezamos de gira... Hemos hecho la primera gira... son diez fechas. Pasamos un poco... bueno, sobre todo por el norte de España... un poco, bueno, eso, los países... Banco, Calería... Francia... y tal... y luego Cataluña... Zaragoza... y ya por lo menos. A mí... yo soy autodidacta. Yo... no sé, yo me siento... pego cuatro palpas... y ya está. Por eso no hemos venido tan largo. Así, aquí hay un poco más de suerte. No sé... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!